Lo invito a descubrir la magia de los cupones de estreno Coppel. Al comprar electrónica, línea blanca, muebles y muchos artículos más, recibirá cupones de estreno, que son como dinero en efectivo para que compre más. Estrene a crédito con su tarjeta Coppel y descubra qué fácil es estrenar en Coppel.